¡Hola, mis queridos seguidores! Espero estén súper bien. ¡Feliz 2022! ¡Wey, es Año Nuevo! No les había bebido de Navidad ni de Año Nuevo, o sea, de cómo la pasé, porque realmente pues iba a estar con gente y no sabía si iba a invadir su privacidad y no quisieran que lo grabara. Entonces, la verdad es que la pasé muy bien. La pasé en casa de unas amigas el 24. El 31 la pasamos en casa de otros amigos por parte de mi hermano. Entonces, pues decidí respetar un poco la privacidad de las demás personas y la mía también en parte, ¿no? Pero ustedes jamás se van a quedar sin videos. Y como vamos a recibir el año con todo en este canal de Soy Araceli, el día de hoy vamos a iniciar este año de videos con este que es muy especial, que son los cinco rituales que yo hago para iniciar el Año Nuevo, que a mí me ha funcionado y que espero que también a ustedes les funcione. ¡Vamos a empezar con este gran video! ¡Feliz viernes! Yo sé que todas esperaban este grito de viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos al nuevo canal. Ay, sí, no, no es nuevo. Pero bueno, bienvenidos a mi canal, es que ando Año Nuevo. Siento que es como un nuevo canal y ando renovando energía y así. Pero bueno, bienvenidos al canal de Soy Araceli en este 2022. Iniciamos con los rituales para que tengan un feliz Año Nuevo. Así es, la vomita hace rituales. ¡Que comience el video! Amigas, con el primer ritual que vamos a iniciar, disculpan el eco, pero en esta casa parece que le tengo que poner 10 mil muebles para que deje de haber eco, pero bueno. El primer ritual que vamos a hacer el día de hoy es la canela. La canela se pone en polvo, ¿en polvo? Y la mano derecha vamos a tomar. Soy un tanto así, es que no se puede explicar la cantidad de ustedes. Agarra, así miren la canela que está. Y entonces tú agarra, así, así, una cantidad considerable. ¡Qué delicioso! Ay, creo que la cámara aquí nos detiene. Todos no crean que tengo esta cámara aquí, no, no, no. Y entonces vamos a decir unas palabras, las cuales, bueno, nos vamos a salir. Y de afuera para adentro vamos a soplar. ¡Sacanela! Y vamos a decir una oración, la cual es la que nos va a ayudar para tener prosperidad y abundancia en tu hogar. Entonces vamos de allá para acá, nos vamos a salir y vamos a hacer el ritual. Ok, amigas, ustedes van a soplar y en el primer soplido van a repetir esta frase conmigo. Me voy a acercar para que me escuchen, ¿ok? Camara, tú no te preocupes, yo me voy a sacar. Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetra. Y entonces, soplamos hacia la casa. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. ¿Vuelven a soplar? ¡Cuál es el tiempo! Por último, cuando esta canela soplo, la abundancia aquí vivirá. Lo piden con mucha fe, amigas. Soplan lo que resta de canela. Listo, vean. La mano queda embarradita y el piso también, miren. Ya vieron. Vengo de alta canela. Eso sí, háganlo un día que, si tienen, ¿quién les ayuda en el quehacer? Un día que la muchacha no venga para que ese día dure todo el repas que hicieran. Días después se preocupan por quitarla. Vamos adentro, que todavía nos faltan cuatro más. Ritual número dos, amigas. Si tú quieres que te llegue dinero todo el fucking año, tú vas a meterte... Uy, soy yo muy fuerte. Te vas a poner... ¿Ves que sí es meterte? Te vas a poner un billete de la denominación que tú quieras. A mí siempre me gusta poner de los más caros, de los de 500, de los de mil. Pero como ahora no tengo de mil, vamos a poner uno de 500 en tu zapato durante todo el mes. Todos los días. Ay, yo soy de las guabonas que no desabrochan tu zapato. Todos los días se van a meter un billete aquí. Lo meten aquí, amigas. Ya sea doblado, extendido, como ustedes quieran. Yo lo meto doblado, nomás así a la mitad, porque pues no quiero que se rompa. A veces si no entra bien, lo doblamos un poco, o sea, lo doblé así. Y luego otro poquito más. Y aquí nada más lo metemos aquí. Desabrochan el zapato porque yo no lo desabroché. Lo abrochamos y metemos. Ahora, no se vayan a meter en un lugar donde haya llovido, porque si sus zapatos son de tela y ya se chingó el billete, ¿eh? No vayan a hacer esa tontería. Todos los días se van a meter durante el primer mes, es lo que yo hago durante el mes de enero. Es cuando meto el billete en el pie derecho. Y con eso atraemos el dinero, para no traer sugar. ¿Por qué tú puedes? Bueno, camarita, ahora te voy a pasar aquí a mi cómodo. Siéntate, por favor. Quiero que... ¡Ay! ¡Me pegué! Creo que de todos los rituales, este es el tres, este es el más importante. Ustedes van a agarrar una hoja y yo busqué a la amiga. Sé gracias a Guchi que me regaló la libreta hace como dos, tres años, creo. Ustedes van a escribir en una hoja en blanco. Mira, sí está en blanco, ¿eh? Para que vean que sí la voy a escribir. Van a escribir todo lo malo que les haya pasado el año pasado. Todo lo malo. ¿Y qué van a hacer con eso? Lo vamos a quemar. Así que permítanme, voy a escribir todo lo malo. Y en un segundo lo vamos a quemar con toda la fe para que no nos vuelva a pasar. Y son muy inteligentes. Y ya. Porque si no, no acabaría, ¿eh? Pueden poner, no sé, me fueron infiel, no fueron honestos conmigo, me peleé con amigos, con familia, con... Pueden poner como un montón de cosas que pasaron mal. Y pues bueno, la rompemos. Vamos a ver si la porro de pareja, si no, casi siempre voy y agarro tijeras. Lo 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 leí. Se la vamos a quemar. Vamos aquí atrás de mi casa, que es un área que creo que no les he enseñado. Y hasta tengo un cultivo de chiles, miren, vengan. ¡Miren mis chiles! Vean, aquí tengo chiles. Porque en esta casa nos encanta el chile. Y lo vamos a quemar con toda la fe de que esto no nos vuelva a pasar, no nos suceda. Que esto ya quede en el año que pasó, quede completamente en el año pasado. Que se renueve todas las energías y que todo esto malo se convierta en algo bueno para nosotros. Y que así seamos una ley de atracción. Para que no vuelva a suceder. El aire no nos lo va a permitir a ver hacia acá. Que se vaya la chingada todo lo malo. Que rico, se siente que se vaya todo lo malo. Quema. Que no quede nada, ¿eh? Si ustedes ven ahí que queda como que medio ahí, la chingada me lo queman. Todo, todo se tiene que ir. Miren, aquí quedó. Yo quemo todo porque quemo todo. Ahí va. Ahí está. Ya no quedó nada escrito ni nada. Todo se quemó. Amigas, este ritual es en el baño porque se tiene que poner un vestido rojo. Este es para traer la buena vibra, para traer a la gente dulce. Para que tú también seas dulce y pues también emanece esa buena vibra. Entonces ustedes van a hablar. Esto es todo porque yo vi un video que decía Miel en Cruz. Y voy a dejar el video. Tu novio, tu esposo, tu amante está molesto contigo, no quiere hablar contigo. Miel en Cruz. Así como yo me la pongo que él se endulce. Entonces tú hablas con él y tú vas a ver la diferencia. Es un video icónico de inventadas o entre inventadas. Es una página de Instagram por si quieren seguirla, no la voy a poner aquí porque me ponen muy de buenas a mí. Pero bueno, ese es el caso. El caso es que yo sabía que si te colocabas miel en todo el cuerpo, ¿no? Y la dejas reposar 10 minutos después te enjuagas con agua y jabón. Pero yo me pongo un vestido rojo porque también quiero que pues el día que yo tengo una pareja, pues también pase esta etapa de la dulzura y la buena vibra que nos permitamos el uno al otro. Entonces ustedes van a agarrar miel. Déjenme quito mis collas, mis anillos. Se recogen el cabello, se ponen un vestido rojo y vamos a tomar miel. Miel. Es súper óptima, ¿eh? Es un chistente. Pero todo va a dar la pena. Como si fuera crema, en el sanzas está barata. Tomlenla bien, se la empiezan a juntar. Con toda la fe, todos los rituales que hagan, háganos con la fe pidiendo que tenga buenas energías. Buenas energías, abundancia. Gente buena, gente buena a mi vida. Y al doctor César Lozano. Quédeme gente buena a mi vida. Porque en este perfil amamos al doctor César Lozano. O sea, es un pedo, ¿eh? Muchos morros. Evidentemente, no lo van a hacer con el vestido rojo puesto. Yo me lo puse porque ustedes me van a agarrar en cuero. Me van a censurar en YouTube. Miel. Harta miel. Mucha miel da. Miel, 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 miel. Es que no saben lo rico que se siente. Ya que si después de esto ustedes ya tienen pareja, pues le pueden empezar a quitar la miel con la lengua a su pareja. No sé, así de mi amor. Hice el ritual de la miel, ¿gustas? Y entonces pues a la mejor y me dice que se la chupan. La miel. Hay un poco de humor mexicano. Un poco de humor mexicano. No, bueno, yo me siento la más pedistosa. La más pedistosa de contra. Todo en su cabeza con mucha fe, con demasiada fe. Gracias a esto se va a hacer que la gente buena, con mucha buena energía, con mucha dulzura. Y pues bueno, los voy a correr para acabarme de poner en las bubis, en el estómago, en el corazón y aquí en los hombros. Y tienen que esperar 10 minutos y entonces se juegan y nos falta un último ritual. Amigas, y bueno, ya después del baño, por último, el último ritual que vas a hacer es para lo que muchas de ustedes seguro pensaron. Vamos a hacer el ritual del amor. Yo lo que hago y que me ha funcionado, a pesar de que no tengo novio, pero las personas que he traído a mi vida... Ay, así, no me hagas esto, ya digo que tengo... Bueno, y este último ritual es el que no he confesado, pero... Ay, eso no va a quedar muchísima pena. Pero bueno, lo que se los comparto es que en un listón rojo... Ay, no, me pone muy roja decirme que en un... Es que no saben lo que me apena contarles, no sé por qué, pero me puse roja creo. Ok, bueno, ya. En un listón rojo yo pedí un metro, si ustedes tienen más cintura, pues pidan más en metro, ¿no? Ponemos en un metro de listón rojo, vamos a poner... ¿Cómo quieres que sea la persona? Amorosa, cariñosa, detallista, leal, trabajador, honesto, sincero, alegre, con sentimientos... Para que se sienten que están, pues... Un dinero, claro, eso no puede faltar, un dinero, para que no nos falte la relación, ¿qué más pueden poner? No sé, lo que ustedes quieran poner. Entonces es que terminan de escribir en el listón y se lo van a amarrar en la cintura, lo vamos a dejar toda la noche y este listón lo vamos a conservar todo el año, hasta que renovemos el otro año. Y bueno, esperemos que sigamos con la misma pareja. Si no está contigo esa pareja es porque tal vez no tenía los huevos suficientes, no, no, no tenía. Ninguno de los dos cumplen las expectativas para el final o la meta que ustedes tienen, ¿no? Porque tal vez a lo mejor él dice, no, pues yo nada más la quiero y ya la quiero y se acabó. Y entonces tú piensas, no, yo lo quiero, pero yo quiero que me quiera así, así, así. Ojo, en una relación no te pueden querer como tú quieres que te quieran. Cada cabeza es diferente, cada persona piensa diferente. Entonces tienen que arreglar como también esos temas para que no queden conflictuados de, ¡Ay, no me gusta! Si no te gusta algo, ¡Ojo! Eso sí, si no te gusta algo, díselo, díselo a tu pareja. Si algo no te parece, en ese preciso momento se lo dices para que no sea un acumulo, ¿no? De cosas y que al rato te arrepientas porque, ¡Ay, ¿por qué no le dije? No piensen por sus parejas. Eso es muy importante. No pienses que ella piensa, es que yo pienso que está enojada. No pienses por tu pareja. Díganselo y pues bueno, o sea, aparte de que el ritual se pide con mucha fe, les doy estas recomendaciones porque pues si no, no van a funcionar las relaciones. Les mando muchos besos, mucho amor, espero que este año sea perfecto para todos nosotros, para todos mis seguidores. Espero que lo estén pasando increíble en este inicio de año, que Dios me les dé mucha salud, mucho amor, mucha prosperidad, mucha abundancia, mucho trabajo, mucho dinero y sobre todo mucha sabiduría para que puedan tomar muy buenas decisiones este entreprendente. Córtense mal para que les va muy bien y hagan sus virtuales como la Bumuto Cristian para que tengan un feliz año 2022. Los amo. Bye. Suscríbanse a mi canal, denle like y compartan este video si les gustó para que otros hagan el resultado. Y también, hermosas, por favor, vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Las amo mucho. Bye. Ay, también los amo porque los siguieron. Bye. ¡Suscríbete al canal!